de nuevo en la sazón de gloria hoy vamos a preparar una deliciosa lasaña con maduros para esta lasaña vamos a empezar preparando la salsa bechamel para la salsa bechamel vamos a utilizar un poco de pimienta leche líquida dos dientecitos de ajo bien triturados medio caldito sazonador un poquito de perejil un poquito de orégano y harina de trigo vamos a empezar preparando esta la colocamos la leche en la ollita la cantidad que es según la lasaña lo grande que la vayan a preparar así le van calculando los los ingredientes la cantidad yo lo voy a hacer para seis personas para esas seis personas le echamos dos sasas de leche vamos a echar un poquito de de cada cosita poquito ya media cucharadita más o menos acá tengo el ajito el poquito de pimienta la pimienta si es al gusto si les gusta picante acá bastante que si no un poquito nosotros no está tan picante entonces poquito el caldito sazonado lo trituro y lo dejo acá también en la leche le vamos a colocar cuatro cucharadas de harina de trigo y si queda muy clarita le echan más bueno lo hacha 6 la enlubo bien hay que echarle también la sal media cucharadita de sal ya se la voy a agregar la harina acá había más o menos 6 cucharaditas es bueno que aprendan a calcular ya si no necesitarían medidas pero si no lo trabajan con medidas si ve que está muy pegada le echan más harina y más lechita si está muy muy espesa a que la prendan a le cojan bien la medida a colocar media cucharadita de sal y lo voy a mezclar muy bien hasta que quede bien bien del ruido cuando esté bien disuelto ya lo colocó a hervir cuando hierva lo dejamos hervir por ahí tres minutos y se le dejamos reposar la hazaña vamos a utilizar carne ya está molida porque ya la hice moler como les digo yo voy a la carnicería y escojo y la hago moler hasta con los aliños es como la carnita y la hago moler según lo que vayan a hacer acá librita y media de carne también le voy a colocar medio paquete de este carne se carne lo calenta en agua tibia se prepara y luego se le mezcla la carne también voy a utilizar queso mozzarella salsa soya salsa teriyaki un poquito de cominos para la carne un caldito sazonador una una sola capita de pasta voy a utilizar maduros para las otras capas voy a utilizar otro sazonador tomate cebolla zanahoria pimentón a esto le pueden agregar los ingredientes que deseen si les gusta bien condimentado por si les gusta muy suave te lo hacen suave listo ya empezar a preparar la salsita para la carne voy a empezar picando la cebolla el pimentón y los tomates y aparte voy a rallar la zanahoria y la voy a sofreír rallada si ya estamos cocinando la bechamel como está espesita le agregué otra taza de agüita pero si desean y pueden le pueden agregar una taza de leche y ya estamos fritando por acá los maduros para hacer las capitas si lo prefieren asadas las pueden asar asaditas también las tajadas y ya voy a pelar la zanahoria para rallarla y empezar a sofreír la zanahoria sobre y acá la cebolla el pimentón el ajito le voy a agregar el tomate en este punto donde está listo ya le vamos a agregar la sal le vamos a agregar el orégano poquito de pimienta poquito de perejil le agregan lo que a ustedes les guste poquito de comino el caldito sazonador nos toca diluirlo bien para que no se vaya a quedar un pedazo entero por ahí que sabe muy maluco así un pedazo por ahí entero suele que es bien desleído y el mismo guiso nos aseguramos que quede bien que no van a quedar partículas grandes por ahí mezclamos bien y agregamos la carne agregamos la carne molida también le vamos a agregar salsa soya un chorro como les digo al gusto de ustedes si les gusta poquito a poquito poquito de salsa humo me gusta mucho la salsa humo y la teriyaki y a poquito de cada una le voy a agregar el carbe a que no le gusta carbe no le agregue carbe a mi si me gusta agregarle porque rinde porque tiene un sabor muy rico ya tengo la zanahoria acá también rollada también se la voy a agregar de una vez mezclamos muy bien y dejamos cocinar ya me se me ha olvidado agregarle la manteca y ya le agregue dos cucharadas llenas de mantequilla que ya quedó así listica si este es el espesor y al guiso de la carne le voy a agregar dos salchichas picadas voy a agregar dos salchichitas picadas al guiso de la carne sofreídas porque esto le da un sabor también muy rico pero al que no le gusta no se lo agregue la mezclamos bien y ya para empezar a armar la la lasaña bueno voy a empezar a armar la lasaña le voy a colocar salsa bechamel abajo en el asiento le colocamos la salsa bechamel listo ya le voy a colocar la pasta solo en el asiento le vamos a colocar pasta de lasaña listo ya encima le vamos a colocar carne esta carne quedó muy rica deliciosa le vamos a colocar la capa la de este extremo y vemos bien ahí en el canal de youtube también está la otra lasaña la que no tiene maduro sino solo pasta muy deliciosa para que la ensayen también listo ya le quedó la capa de carne ya le vamos a colocar maduro una capa de maduro bien bien hasta cubrir toda la carne encima de este maduro le vamos a colocar queso eso va a quedar súper delicioso encima del queso le vamos a colocar más salsita bechamel papi adoro papi adoro papi adoro papi adoro listo ya le vamos a colocar más carne y listo ya le vamos a colocar más carne Los vamos a colocar más maduros Espero que ensayen esta receta, les va a fascinar Es deliciosa, deliciosa No hay cosa más deliciosa que compartir en familia Una comida nos une mucho Listo Vamos a colocar más queso Si desean colocarle otro queso, le pueden colocar el queso que les guste Le quieren colocar parmesano O varios quesos también Listo, en este punto quedó para colocar la sal ya Yo le voy a colocar la sal encima de la estufa Como siempre en mi sartecito Tapamos Ya les digo cuánto se demora La coloco así en la parrilla En vaga Y listo Esperemos que esté esta delicia Ya estuvo la lasaña Me gasté media horita asándola Y ya la vamos a empezar a porcionar Vean qué delicia Vean cómo quedó deliciosa Vamos a probar Riquísima Pruébenla Ensállala Que está demasiado rica Este contraste con el queso El maduro La carne No, espectacular Ensállala que les va a encantar Peu bravo Pruébenla Si Sabe Meclar 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 T